ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre hola soy daniel esteban antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos vídeos hoy te presento información sobre la diabetes la diabetes ya se encuentra entre los 10 principales motivos de muerte en el mundo según la organización mundial de la salud se concretó en concreto en la octava causa de fallecimiento pero la organización mundial de la salud alerta de que los fallecimientos por esta enfermedad metabólica serán el doble en 2030 cuando se convertirá en la séptima causa de muerte en el mundo ahora muere al año 1 a 4 millones de pacientes por lo que dentro de dos años o dentro de dos décadas serán 2,8 millones el incremento de la mortalidad está relacionado con la mayor prevalencia de la patología concretamente del tipo 2 que está relacionada con la obesidad el sedentarismo y el tabaquismo la organización mundial de la salud calcula que la diabetes afecta a 370 millones de personas en 2030 ahora hay alrededor de 347 millones de pacientes la segunda variante de la enfermedad representa el 90 por ciento de los casos mundiales de diabetes según la organización mundial de la salud que añade que cabe destacar más casos de este tipo en niños porque los malos hábitos de por los malos hábitos de de vida una dieta cargada de grasa así como y poco o nada de ejercicio los números de la diabetes asustan porque están aumentando mucho los pacientes relacionados con la obesidad pero el dato positivo que al tipo 2 se puede prevenir y es combate y se combate mejor para ello hay que incidir en las personas de riesgo tiene sonia gastan vida size presenta de las usos de la sociedad española de diabetes en españa el 13,8 por ciento de la población mayor de 18 años tienen diabetes pero el 43 por ciento está sin diagnosticar los efectos de la enfermedad pueden ser silenciosos el cansancio los problemas de visión la fatiga al andar pueden ser señales de diabetes que si no se trata puede acabar generando lesiones importantes en el aparato circulatorio o en el sistema nervioso explica félix gómez médico internista especialista en diabetes del hospital carlos haya de málaga los especialistas ponen enfoco de atención en la población adulta mayores de 45 años con hipertensión niveles altos de colesterol que fume o que tenga sobrepeso u obesidad si les considera paciente se les considera paciente de riesgo por ello en los centros de salud se hacen controles para prevenir la diabetes o detectarlo a tiempo se puede combatir la diabetes y reducir los casos de si luchamos contra la obesidad se ha constatado que incidiendo en las personas de riesgo se puede reducir la mitad la aparición de esta enfermedad señala el especialista son son ya gastan vida esa es doctor gómez pone el acento la regla en la relación entre la obesidad y las enfermedades metabólicas y pone como ejemplo que el 80% de los diabéticos con el tipo 2 tienen problemas de sobrepeso una dieta saludable 30 minutos de actividad física diaria y dejar de el tabaco pueden evitar la diabetes o reducir su impacto controlar esta patología que hoy es crónica previene los problemas cardiovasculares todavía queda mucho en la prevención teniendo en cuenta las estadísticas hoy en españa la mitad de los pacientes son diabetes con diabetes se tratan por complicaciones cardiovasculares españa es el segundo país en los cinco más poblados del de la unión europea con más costos indirectos asociados a la diabetes 17 mil 630 millones de euros al año son los gastos dinos por el tratamiento de los problemas vasculares y los negocios nuestro país se sitúa por debajo de solo de alemania 37 mil 900 millones pero a la cabeza de los otros tres reino unido francia e italia Ahora, espera, esto te interesa más todavía Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema Entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz Tal como lo oyes, para descubrir este misterioso secreto ahora solo haz clic aquí